Muchísimas gracias, congresista Ibérico. Tiene un solo palabra la señora Ana María Solosano. Gracias, presidente, por su intermedio. Señor presidente, justamente escuchando a los colegas congresistas la preocupación tanto del Congreso y del Ejecutivo, obviamente, en esta lucha, es importante, presidente, que el Congreso también se pronuncie a través de esta moción por iniciativa de la bancada nacionalista. Ahora, me permite, señor presidente, leerla. Con moción de orden del día. Los congresistas que suscriben en ejercicio del artículo 68 del reglamento del Congreso de la República proponen a la representación nacional la siguiente moción del orden del día, considerando los recientes y lamentables sucesos acaecidos producto de la violenta protesta de los mineros ilegales en la ciudad de Puerto Maldonado. La necesidad de paz social para el establecimiento de condiciones idóneas para el desarrollo nacional a través de la reanudación del diálogo entre los representantes de los mineros en paro, autoridades del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales. También la prioritaria defensa a la población de Madre de Dios ante la acción de la minería ilegal, que ha significado el establecimiento de una serie de perjuicios conexos tales como daño medioambiental, narcotráfico, así como trata de personas y esclavitud. Por lo expuesto, el Congreso de la República acuerda expresar su respaldo al trabajo del gobierno central y a las medidas que vienen aplicando en su lucha contra la minería ilegal. Apoyar también de manera decidida su frontal rechazo a las acciones de violencia y abogar por la primacía del diálogo para resolver los conflictos sociales. Y tercero, reiterar su voluntad de contribuir en el proceso de formalización de la minería informal y la defensa del medioambiente. Esos son, presidente, los puntos por los cuales la bancada ha tenido a bien hacer esta moción del orden del día y por su intermedio, señor presidente, invito a todos los congresistas a firmar para tener nosotros una posición firme como legislativo y apoyar obviamente al Ejecutivo a esta lucha porque creo que nosotros somos congresistas del pueblo. Denle tiempo para culminar. Y debemos defender, señor presidente, esta gran corrupción donde está involucrado no solamente mafias nacionales, sino internacionales como chinos, rusos y otros datos más que nos han venido alcanzando, porque esto no es solamente como se ve, presidente, es mucho más grave y creo que como congresistas nosotros también debemos pronunciarnos. Invito nuevamente a los congresistas a firmar esta moción de orden del día que ha iniciado la bancada nacionalista. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, congresista Solorzano. Nos reiteramos la invitación a que esta posición sea una posición unitaria de todas las bancadas, que sea comunicado a la población de esa manera y al Ejecutivo de ser oportuno hacerlo también. Gracias. Gracias. Gracias.